Se fue. Allá va el disparo de Andrés a segunda y se la puso en el centerfield. Ahora se la tenía robada. Y eso que primero arrancó, frenó, volvió a salir. Y bueno, el tiro no fue bueno. Y se ha convertido Iván Prieto en estos playoffs, en el principal robador del equipo de grama. Es lo que decíamos, la base no solo es velocidad, es coger el tiempo. Ya que hoy el tiempo, preciso. Así que corredor en segunda, ven ustedes que el disparo no fue bueno. Y ya estaba él arriba de segunda.